Música 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 ¿Cómo está molado? Delicioso, delicioso Y este tipo de alimentos Música 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 Colony And we had breakfast with them, it was amazing I ate a lot A lot of empanadas y breads con un jamb y ya, y también hay un jamb y ahora y luego vamos a un museo bueno, ya, vamos a un museo para aprender sobre la cultura pero ahora después de dos y medio horas de viajar no, de viajar llegamos a un lugar llamado Las Ciachas donde vamos a visitar una cascada La Cierra y es en la montaña y es en la montaña y eso es donde vamos a ir después de comer que es una caza de res y ahora vamos a ir no, vamos a ir a la caja vamos a ir a la caja y vamos a ir a la caja y vamos a ir a la caja y ahora vamos a ir a la caja y es una de las altas cajas en la caja no, no no, no no, no es alto es 247 metros we are very excited y es muy interesante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!